¿Es posible pasar Pokémon Rojo Fuego con el equipo de red en la versión de Origins? ¡Saludos, Pokécompañeros y bienvenidos a este nuevo reto para el canal! Espero que lo disfruten porque las reglas serán las siguientes. Número 1, solo utilizar los Pokémon que utiliza Rojo en la versión de Pokémon Origins. Número 2, no sobrelevear. Número 3, prohibido curar. Y 4, modo de combate mantener. Ahora con las reglas claras, vamos a iniciar el reto, pero no antes de agradecer a los miembros del canal por su constante apoyo y también a mis suscriptores. Y ahora sí, no se olviden, pueden comentar y también suscribirse para poder obtener sus motes o proponer también retos. Así que vamos a comenzar. Iniciamos nuestra aventura con la clásica elección del inicial. Junto con nuestro rival Green, demos la chance de elegir el Pokémon para iniciar la aventura. Y ya que es el de equipo de Red, de la versión Origin, tendría a Charmander como inicial, al cual le pondré de mote Axel. Axel se enfrenta contra el Squirtle de Green y lo vence. Luego pasamos a capturar a un Rattata, al cual le pondré como ya es de costumbre, Splinter. Con Splinter en mi equipo tocaría otra captura más, la cual sería de un Spearow, y este mote se lo voy a dar a un miembro del canal, en este caso a Luis Ardo. Ahora con ambos Pokémon preparados, podría enfrentarme contra mi rival, en este caso Axel con su Ascuas y Arañazo se encargaría de su equipo fácilmente. Para luego capturar a un Caterpie, al cual le pondremos de mote Presidenta. ¿Por qué será? Es que sí entendí la referencia. También Presidenta podría evolucionar por niveles y convertirse en un Metapod y estar listo para enfrentarme contra Brock, el primer líder de gimnasio. Así Axel lo derrota con Garra Metal a su Geodude, dejando al siguiente Pokémon que sería el Molesto Onix. El cual le hacemos gruñido para bajar el ataque, ya que me pegaría con Tumba Rocas, logrando hacer algo de daño. Además de reducirme un poco la velocidad, luego este pega con Atadura y Axel seguiría con gruñido para reducir mucho más su ataque. Este falla el Tumba Rocas y le empiezo a pegar con Garra Metal, logrando derrotarlo eventualmente. Así ganamos la primera medalla y tocaría la evolución de Axel que se devuelve en un Charminium. También tocaría la captura de un Nidoran cerca del Monte Moon, al cual le pondría de mote Nido Chat. En el Puente Pepita me tocaría enfrentar nuevamente a Green. Pidgeotto caería contra Axel, pero su Squirtle se encargaría de Splinter, por lo que tendría que salir Nido Chat a vengarlo con doble patada con algo de dificultades. Su Abra cae contra Axel, y su regota también caería contra Axel ganando así el combate. También, Luizardo podría evolucionar para convertirse en un poderoso Fearow. Ahora tocaría el combate contra Misty, y Nido Chat se encargaría de Stardew, pero caería derrotado ante Stardew. Saldría Presidenta para reducirle la velocidad con Disparo de Mora, pero a cambio perdería su vida. Y ahora para vengar al equipo, iría Luizardo. Tras estas bajas, podría hacerle algo de daño con mis ataques siniestros como Persecución, logrando un golpe crítico, acabando la batalla y ganando la Misty. Ahora tocaría capturar a dos Pokémon, en este caso a Fernando, un Bellsprout que tuve que generar, y Meowth, que sería llamado Carlos. Y ahora tocaría el combate contra Green en el SS Anne, venciendo a su Pidgeotto, a su Raticate, a su Cadabra, y a su War Turtle, con algo de ayuda entre Carlos y Fernando. Admito que Luizardo se lució bastante en esta batalla. Así venceríamos al rival, y tocaría el combate contra el siguiente líder de gimnasio, L.T. Search. Voltor, que haría con Asquaz, en el caso de Pikachu con Excavar, y también con Excavar y algunos golpes, acabaríamos con Raichu venciendo al Rayo Americano. Ahora Fernando podría evolucionar por niveles a Whipping Bell, lo cual vendría muy bien. Para enfrentarnos otra vez con Green, derrotando a sus Pokémon con mucha facilidad, ya que mi equipo iba bastante fuerte, así el rival no sería un gran problema. Ganando así el combate, sin muchas dificultades, y obteniendo así algo de experiencia. Ahora pasaremos por Ciudad de Azulona, y nos regalarían un Eevee. Este Eevee le pondremos de mote Burgos en honor a otro miembro del canal, y Burgos podría evolucionar con una Piedra Trueno para convertirse en el poderoso Jolteon, un Pokémon bastante útil. Luego capturaría también a un Doduo, cerca de Ciudad de Azulona, y a este le pondremos de mote Gonzalo. Ahora con mi equipo completo, pelearíamos una vez más en el otro gimnasio, contra Erika. En este caso Lizardo se encargaría de su Victribble, también de su Tangela, y finalmente de su Vileplume, acabando así con la líder de gimnasio, para luego pasar contra el líder Giovanni. El jefe del equipo Rocket me enfrentaría y sacaría a su Onix, pero Fernando con Látigo Zepa se encargaría tanto de él como de Raihorn, y en el caso de Kangaskhan, un vuelo de Lizardo bastaría. Ahora tocaría capturar también a un Pokémon fantasma, en este caso un Gastly, y también Gonzalo podría evolucionar para convertirse en el poderoso Dodrio. También Carlos podría evolucionar por nivel y convertirse en un Pershan. Ahora tocaría también atrapar al Snorlax que estaba bloqueando el camino, y le pondríamos de mote Robusto. También Michelle, nuestro Gastly, podría evolucionar para convertirse en un Hunter, y por nivel evolucionaría en Gengar. Y sí, la Raihorn está modificada para que pueda devolucionar por nivel. También Axel se convierte en el poderoso Charizard, y podríamos ir a pelear contra Koga, el maestro ninja, que no sería rival para Michelle y sus ataques de Psíquico. Así derrotaríamos a Mok también, y su siguiente Pokémon Koffing no aguantaría un golpe. Finalmente nos deja contra Wisin, a quien acabamos venciendo con Psíquico. Ganando así la media de Koga, pasaríamos a enfrentarnos contra Grimm en el edificio Sylph. Este combate también sería muy manejable, ya que Burgos con su Onda Voltio tendría más que poder de sobra para derrotarlo. Igualmente a Growlit, y contra Execute Charizard y su lancellamas sería más que suficiente. Contra Blasto hizo algún cambio y mando a Fernando, que le hace paralizador. Para luego recibir un golpe de mordisco bastante fuerte, así que cambiamos con Burgos, quien lo acaba rematando con su Onda Voltio. Ahora contra Alakazam, cambiamos con Robusto, y aprovechando su gran poder, con golpe cuerpo lo acaba derrotando. Así vencemos al rival y pasaríamos al combate siguiente, pero antes nos dan un regalo. Un Lapras, al cual llamaremos Ness. Ahora tocaría el combate contra Giovanni, y este sería muy manejable, ya que Michelle con Psíquico derrotaría a Nidorino. Raijorn cargaría contra Fernando, y Robusto se encargaría de Kangaskhan, también de Nidoqueen, asegurando así mi victoria. Ahora toca el combate contra Sabrina, y Robusto haría de las suyas, ya que a punta de golpe de cuerpo, acabaría derrotando a todo el equipo de Sabrina sin muchas complicaciones. El gran poder físico de Snorlax era muy evidente. Ahora tocaría el combate contra Blaine, donde Ness haría su aparición, y encargaría de limpiar a todo el equipo con Surf, derrotando así a los Pokémon de Blaine sin mucha dificultad. Salvo a Arcanine, que por ahí me pegó una llamarada, pero tampoco es suficiente para detener a Ness, y acabando así con el líder de gimnasio. Ahora toca el combate contra Yomani, y también sería otro combate sencillo, ya que Ness con Surf, ya más que suficiente poder para derrotar a sus dos Raijorn, y también a sus demás Pokémon, como Nidoqueen, que no aguantaría, ya que Nidoqueen no canta, Nidoqueen iría a pegarnos. Pero también le resistimos el terremoto y le pegamos con Surf, derrotándolo de un solo golpe, y dejándome su último Pokémon Ductio, que también con su velocidad me pega, pero aún así no es suficiente, ganando la última medalla de gimnasio. Ahora toca el combate contra el rival Green, antes de la liga, y este sacaría su primer Pokémon Pidgeot, que me pega con ataque rápido, pero Burgos con la Onda Voltio logra hacer muchísimo daño, y lo remata también con ataque rápido. En el caso de Raijorn, hago un cambio con Ness, que recibe un golpe de derribo, y le pegamos con Surf, mandando a bañar a Raijorn, lo acabamos derrotando, y tocaría el turno de Execute, que no podría contra mi Rayo Hielo. En el caso de Growlithe, también caería con Surf, y así dejando al rival tan débil, cambiaríamos con Robusto para que se enfrente a Lakazam. Este se hace paz mental, pero un golpe cuerpo bastaría para derrotarlo. En el caso de Blastoise, este también caería derrotado con golpe cuerpo. Así vencemos a Green, y pasaríamos a la liga para enfrentarnos contra Lorelei. El alto mando caería derrotada con el ataque de Rayo de Burgos, que era muy fuerte contra sus Pokémon tipo Agua Hielo. Dugong y Cloyster no serían rivales para los ataques de Burgos. El siguiente Pokémon que era Slowbro podría ser algo más complicado, pero cae vencido de un golpe, y dejaríamos a Lapras bastante débil para que me aguante un Rayo. Este me hace Rayo confuso, y lo cual podría complicar bastante, así que decidimos mantenerlos en el combate. Mientras este se sigue curando, yo le pego con una Onda Voltio, y lo acabo derrotando a Lapras. Ahora tocaría el turno de su último Pokémon, que sería Jinx, al que le pego también con Rayo, pero este me hace un beso amoroso mandando a dormir a Burgos. Por lo que tendría que hacer un cambio, y mandaría a Axel a que se encargue la batalla recibiendo un puño hielo, mientras entraba en el turno de cambio. Le pego con Lanza Llamas, y acabamos con Jinx, y también con Lorelei. Ahora es el turno de Bruno, el alto mando de tipo Lucha, y también tipo Roca. Michelle empezaría con Giga Drenado, derrotando fácilmente a Onix, sin demasiadas complicaciones. El siguiente Pokémon que mandaría Bruno para este combate sería... Sugitmonchan, que caería también con un golpe de Psíquico, que sería bastante fuerte para el Pokémon Boxeador. La siguiente víctima de Michelle sería también Onix, el segundo, que cae con otro Giga Drenado. Dejándome contra Machamp, que me aguanta un golpe de Psíquico. Este se hace corpulencia, y para mi fortuna, se acaba curando con una valla, por lo que no tendría que ser curado, y otro golpe de Psíquico haría el trabajo sucio derrotando al Pokémon Mamado. Y su último Pokémon, Hitmonlee, caería fácilmente con un golpe de Psíquico, acabando así con Bruno. Ahora toca el turno de Agatha, la experta en Pokémon Veneno y Fantasma, así que la acabamos limpiando fácilmente con Wichel. Caería destrozos en este combate con su ataque de Psíquico, encargándose fácilmente del primer Gengar y de su Golbat, también de su Hunter, que no podría con mi velocidad. Su Arbok tampoco sería una gran amenaza, y finalmente, el último Pokémon, que sería Gengar, también caería derrotado de un golpe, acabando con Agatha y enfrentándome ahora contra el último integrante, que sería Lance, el maestro de tipo dragón. Así, Burgos empezaría la batalla derrotando fácilmente a Galados con su Rayo, y contra su Dragonair haría un cambio con Ness, que recibe un golpe de Furia Dragón. El Dragonair ahora se hace velo sagrado, pero yo le pego con Rayo Hielo, logrando hacer muchísimo daño, derrotándolo de un solo golpe. El siguiente Pokémon sería el peligroso Aerodáctil, que me pega con Poder Pasado, por lo que yo cambio a Burgos, para que se encargue con su poderoso golpe de Rayo, derrotándolo de un solo golpe. Ahora contra el siguiente Dragonair vuelvo a cambiar, y mando a Ness, que es paralizado, con la Onda Treno de Dragonair. Le pegamos un Rayo Hielo, y lo acabamos desapareciendo. Ahora solamente faltaría eliminar a su poderoso Dragonite, que me pega con ataque ala y Ness no se paraliza, por lo que acabamos venciendo con Rayo Hielo, acabando con Lance, y dejándome el camino libre para enfrentar a mi rival, Green, que se había vuelto el campeón de la liga. Pero Green tendría que prepararse para uno de los equipos más fuertes que habría preparado en todos mis retos. Así que empezamos la batalla final contra el rival, y Burgos empezaría muy bien conectando un golpe de Rayo contra su temible Pidgeot. Así lo vencemos como de costumbre, y pasaremos al siguiente combate contra Raidon, por lo que tendría que hacer un cambio y mandar a Ness, que recibe el golpe de terremoto destinado a Burgos, pero lo resiste. Aunque con algo de daño, le pegamos con Zorf, y logramos eliminar a la amenaza tipo tierra y roca. Ahora tocaría el turno de Exeggutor, que caería también con el golpe de Rayo Hielo de Ness. El siguiente sería Alakazam, por lo que mando a Robusto, este prepara la premonición, y luego me golpea con Psíquico, logrando hacer algo de daño, pero Robusto con golpe cuerpo lograría dejarlo bastante débil, aunque este se curaría con restaurar todito. Un golpe cuerpo más, y lo paralizamos, pero claro, la sincronía de Alakazam me complica las cosas, y encima recibo el golpe de premonición de unos turnos atrás. Tras algunos turnos complicados, y quedar bastante débil, Robusto sería cambiado, y mandaría a Axel, para que se encargue de rematar al Alakazam. Así, lo derrotamos con Lanzallamas, y luego cambio con Burgos, para que este Blastoise me pegue con Hidrobomba. Encima recibimos el golpe de premonición, que Alakazam había dejado antes de ripear. Le pegamos con Rayo, logrando hacer muchísimo daño, pero este me remata con un mordisco. Ahora tocaría hacer otro cambio, y mandar a Michelle, para que se encargue de Blastoise, que se curaría con la Vaya Sidra, pero un Giga Drenado, sería más que suficiente, para eliminar al Pokémon inicial. Ahora contra Arcanine, pegaríamos con Psíquico, mientras que este me responde, con un poderoso golpe de Lanzallamas, Michelle sería reemplazada, para cambiar con Axel. Axel se encargaría del combate, aunque recibe un golpe de velocidad extrema, y de Lanzallamas, pero hacemos Excavar, que me había quedado de hace mucho tiempo, y lograríamos hacer muchísimo daño, contra Arcanine, con un golpe crítico, acabando así con el rival, y ganando la Liga Pokémon, con el equipo de Red, según la versión de Origins. Y espero que me digan, cuál fue su Pokémon favorito, de esta aventura. La verdad me gustaron muchos, como Robusto o Michelle, que lograron tener, sus buenos momentos, en esta aventura. Bueno chicos, eso es todo, soy Saga Pokéminético, y gracias por apoyar mi contenido. Nos vemos, y hasta la... próxima. ¡Click! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!